Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde os encontréis del globo, bienvenidos, bien hallados. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de los mercados financieros, colaborador con TIC1000, el broker de confianza que patrocina estas sesiones. Y vamos a comenzar sin más dilación. Pido disculpas porque a veces Facebook tarda un ratito en conectar, tenéis que tener 5 minutos y un poquito de margen, ¿vale? Porque no siempre conecta instantáneo, pero ya estamos en vivo y en directo, como siempre. Voy a compartir la publicación para que vaya entrando la familia trader. ¡Claro que sí! Gracias por los likes, ya veo los corazoncitos, muy bien. Ya los estoy viendo por ahí, por el rabillo del ojo. Un momento, no sé de quién son. Creo que son de Aldo, me parece. No los veo, no los veo. Veo las bolitas. A ver, ya estoy. ¡Oh, muchas gracias, chicos! Bienvenidos, bien hallados. Voy a proceder a leer el aviso legal y de riesgo, como siempre, y ahora saludo a mi familia trader. Gracias, Paul. Ahora sí los estoy viendo. He visto alguno de Aldo, alguno de Paul, de Manuel. Voy a leer el aviso del riesgo, por favor, darme un segundo porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos, ¿de acuerdo? Que conlleva hacer trading. La información aquí presentada no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, es meramente educacional. ¡Bien! Hola, chicos y chicas, ¿cómo estáis? ¡Bienvenidos! Hola, Oscar, Paul, Fernando, Alex, Marvin, Manuel, Aldo, Rafa, Moisés, etcétera. Marta, buenas tardes a todos. Buenas, hola, Alejandro, saludos. Marvin, Diego, saludos. Andrés, Roberto, Pepe, Moisés, Julius, Mario, Octavio, Jan, Kiko, la familia Trader. Va llegando. ¡Bienvenidos! Master, feliz día. ¿Qué pasó con la gorra? Estaba chévere. La tengo aquí. Tengo aquí, hombre. ¡Claro! La uso para disimular mi pésimo peinado. Voy con el pelo corto despeinado y es pues mi secreto. Mi secreto para hacer buen trading y para no peinarme, básicamente. La tengo ahí. Feliz día, Rubén. Un abrazo fuerte. Hola, William, Jonathan, Raúl. Hola, Carlos. Todos, como siempre, conectado a las mejores clases. Thank you very much, everybody. Gracias a todo el mundo. Camilo dice, yo quiero una gorra de Ticmil. Se harán concursos más veces donde vamos a repartir más gorras. ¿Vale? Bien. ¿Qué tenemos hoy? Psicología de trading. Es el lunes, es el mejor día de la semana. Ya lo sabéis, es el mejor día porque tenemos toda la semana por delante para hacer un buen trading y tenemos la clase de psicología. Bien. Tengo varias ideas de lo que quiero hablar hoy, pero también quiero daros una pequeña oportunidad de que me digáis hoy de qué os apetece hablar, siempre y cuando que sea del aspecto psicológico, ¿vale? Del trading. ¿Queréis hablar de las cinco leyes fundamentales? Que era un poco la idea que quería hacer hoy, repasar eso. ¿Queréis hablar de la psicología del mercado? ¿Queréis hablar de nuestra propia psicología? Os dejo la oportunidad, ¿vale? Hoy de que escribáis un poquito en el chat y si veo que no hay nada de acuerdo, ningún tema no es, voy a hablar de lo que yo tenía pensado, ¿vale? Pero vamos a ver de qué os apetece. Vi un audiolibro de la Biblia del trading de Mark Douglas, dice Óscar. Me tiene entretenido todo el día, por supuesto. Ese hombre, ya te digo que es increíble, ese hombre. Técnicas de disciplina, dice Rubén, sería buenísimo. Voy a coger mi cuaderno de notas y vamos a ir viendo de qué temas me vais a proponer, por favor, proponerme temas. Mientras tanto he dejado las cuatro claves personales muy importantes que necesitamos para ser buenos traders. Hago una pequeña encuesta porque de esta manera también damos un poquito de oportunidad para que vosotros podáis decir, oye, pues yo quiero, mira, quiero hablar de esto que me está afectando más que otra cosa, ¿no? De momento habéis dicho disciplina, ha dicho Rubén, todo va un poco unido, ¿no? Pero tenéis que darme un tema bueno, si no tiraré de lo que ya tengo pensado. Manejo de emociones, importante. Inteligencia emocional. Este es un tema que podemos trabajar hoy. Sí, podríamos trabajar de esto. Podría hablaros del horse, del rider y de Daniel Goleman. ¿Por qué no? ¿Qué más tenemos? Psicología del mercado. ¿Qué hacer para dejar correr las ganancias? Eso va incluido en todo lo que vamos a hablar, yo creo, en realidad. Tiempo, ya que muchos momentos de ejecutar no esperamos a que el grande trade madure y eso nos ocasiona estrés y estar cerrando, abriendo operaciones. El tiempo, dejar correr. Gracias, Fernando. De la unicidad de cada momento en el mercado. Me gusta eso. El mercado es uno y yo soy uno con el mercado. Buena, buen tema, Juan. Miguel, hola, quisiera saber si tenéis horarios fijos cuando transmiten vivo para anotarlos y estar pendiente. Claro que sí, por supuesto. Lo único que tienes que hacer, aparte de estar suscrito, o sea, darle a like, follow, super follow, lo que sea de Facebook para que tengas el aviso. Cuando empecemos en directo, cuando estés en Facebook haciendo otra cosa y no te acuerdes, va a salir un aviso, ¿vale? Si le das a facebook.com barra ticmilespañol y ahí, con n, ahí podrás darle a like y follow y te avisará. Aparte, he dejado el calendario en el chat donde subo todos los lunes, todos los horarios de todas las sesiones para que puedas organizarte, ¿vale? ¿Cómo enfrentar las pérdidas y desazón de no tener ganancias? Uf, esa es buena también. Voy a hablar de esto, ¿vale? Si os parece también, que es un poco lo mismo, ¿vale? ¿Cómo llevar las emociones al perder operaciones? Bien. Hola, Vincenzo. Vincenzo, Alessandro. Me encanta tu nombre, Vincenzo. Por favor, habla sobre el manejo psicológico de la entrada. Ya sabes, el miedo nos impide operar y la ansiedad nos obliga a entrar. Juan, bienvenido. Dice, espero no perderme, es mi segundo día en este mundillo, no te preocupes. Vale, gracias William. Listo, vamos allá. Rafael, la seguridad. Bien, vamos a empezar. Para la gente no hay menos nueva. Vamos a ver, lo más complicado para nosotros, para los traders, en general para cualquier persona, y ya me enfoco en el tema que nos trae hoy, es, me voy a hacer más grande, aunque no se lea del todo, pero que se vea bien las expresiones, porque creo que así se aprende también. Pensar en probabilidades. ¿Cómo pienso yo en probabilidades? Cuando el cerebro humano no está diseñado para eso. El cerebro humano está diseñado para asociar el momento presente a un momento anterior de nuestra vida, o un aprendizaje, o una historia, o una película, una fábula, un libro, o un refrán. El caso es que el cerebro necesita un enlace, un ancla, una vuelta a un sitio, a un lugar, para comparar, porque yo puedo decir que estos dos bolígrafos son iguales. Y sería un craso error, porque obviamente no son iguales. Este bolígrafo tiene la tapa, una pequeña, está un poco rayado. Obviamente hay una cosa que llama la atención de primeras, y es que este tiene más tinta que este. Por lo tanto, ya no son el mismo boli. ¿De acuerdo? Es decir, pero para mí, para la vida diaria, pues un boli es un boli. Siempre que lo vea, voy a saber que es un boli. Entonces, el cerebro humano está pensado para asociar en todo momento este momento actual con nuestros cinco sentidos, cómo huele, cómo se toca, cómo se percibe, cómo se ve, cómo suena, cómo se siente. ¿Vale? Y voy a asociarlo con otros momentos de mi vida que sean iguales. ¿Para qué? Para tener una guía de referencia. Para tener algo que me ayude a tomar la mejor decisión en un caso de peligro, en un caso de... ¿De acuerdo? Entonces, esa es la base un poco de lo que es la psicología humana, de lo que es la evolución, de cómo hemos evolucionado. Nosotros descendemos, nuestros antepasados fueron pues o los más listos, o los más cobardes, o los más ratas, en el sentido de el que se salvó, ¿de acuerdo? El que se quedó con la comida, el que pudo cazar, el que pudo sobrevivir, y fue dejando sus genes generación, tras generación, tras generación, tras generación. ¿Vale? Esto está muy bien, pero ¿qué pasa? Que cuando llegamos al mercado, empezamos a ver gráficos y patrones y cosas, empezamos a asociar y pensamos que hay dos momentos que son iguales. Y eso es un error, porque cada momento en el mercado es único. Entonces, lo más complicado es pensar en probabilidades para un trader. Si yo soy capaz de disociar, y cuando llego aquí al mercado a hacer trading, digo, vale, mi trabajo ahora es pensar en probabilidades. Identificar una ventaja es lo más fácil. Yo os he enseñado a identificar de muchas maneras diferentes tipos de ventaja. Con FIBO, con líneas de tendencia, con acción del precio, con lo que sea. Da igual. Punto. El caso es que la ventaja no es tan difícil de identificar. Un patrón que he estudiado previamente, y he visto que tiene, cada vez que sucede, hay una probabilidad mayor de que otro evento suceda. Es decir, cuando yo veo dicho patrón, es más probable que el precio vaya hacia un lado. Vale. Es muy bonito pensar en probabilidades, identificar una ventaja, pero a la hora de trabajar, de ejecutar, cuando yo tengo que entrar al trade, cuando tengo que salir, cuando tengo que tomar decisiones, voy a asociar el dolor y el placer de mis experiencias pasadas. Si he tenido una buena semana, si llega el viernes, y he tenido de lunes a jueves una semana malísima, probablemente el viernes estaremos asustados, con miedo, porque no he hecho más que perder toda la semana, y va a llegar el viernes y no queréis casi ni hacer trading, ¿no? Porque, claro, ya habéis perdido lunes, martes, miércoles y jueves. Entonces, estáis asociando esos días con el presente, cuando al mercado le da exactamente igual el día que sea, entre comillas, ¿no? Pero le da igual, porque cada día es diferente. Entonces, esto es lo que hay que entrenar, el pensar en probabilidades. Y eso se puede entrenar. Yo ya he dado un ejercicio que lo voy a repetir ahora. Y luego voy a hablar de alguna otra cosa diferente, para controlar las emociones, que nos puede ayudar para la vida. ¿Bien? Después debemos de aprender a neutralizar creencias de autosabotaje. Es muy importante eso. Porque a veces tenemos, descubrimos algo que funciona muy bien, un patrón, operamos muy bien, sabemos cómo operar muy bien, somos conscientes de eso, pero luego no somos conscientes, esto representa mi cuenta, estoy ganando dinero, con consistencia más o menos, subo y de repente en un día, rompo todas mis reglas de trading y se genera el famoso boom and bust, el cual habla mucho Mark Douglas y otros traders que tratan la psicología, ¿vale? Entonces, si yo tampoco sé identificar y neutralizar ese autosabotaje, pues igual, me da igual, porque estaré dando vueltas como un burro con la zanahoria, ¿no? Porque siempre opero bien y luego lo pierdo todo, otra vez, vuelvo a operar bien y en un día lo pierdo todo. Muy importante, todas estas cosas, os lo explico, porque es, digamos, el mayor reto para los traders, o los traders incluso buenos, gente ganadora, que lleva mucho tiempo en el mercado, pero que sabe que cualquier día tiene que estar atento, porque puede pasar una noticia, puede pasar algo, como ha pasado un poquito en la libra dólar, que va llegando información nueva, y yo estar mal en ese momento y fastidiar años de trabajo. Puedo perder mucho dinero, entonces hay que estar muy consistente ahí. Y después, controlar la euforia. Es decir, cuando pensamos que nada nos puede ir mal, esto es perfecto, ya no estamos pensando en probabilidades, si os dais cuenta. Ahí ya no pensamos en probabilidades, porque ya estamos dando por hecho que todo va a ir perfecto. Esto es muy importante, estas cuatro cosas, ¿vale? Las tenéis que tener muy claras. Son las cuatro habilidades fundamentales para los traders, en un aspecto psicológico. Bien. Voy a leer algún comentario y ahora os voy a explicar un par de cosillas que hay gente que no sabe. Miguel dice, autosabotaje, me pasa que logro buenas ganancias y siempre en algún momento lo pierdo todo de vuelta. No había leído tu mensaje, ¿de acuerdo? Antes de dibujar esto. Esto es el autosabotaje. No es fácil, ¿vale? No es fácil, tengo que decir, tampoco es imposible, ¿de acuerdo? No le vamos tampoco a dar ningún para... dependiendo de cada persona. ¿Por qué sucede el autosabotaje? Porque tenemos ciertas creencias que son contradictorias, ¿de acuerdo? Esto puede suceder, es decir, podemos querer ganar dinero a la vez, pero a la vez también pensar que tener mucho dinero es malo, o que el dinero es malo. Entonces, si tenemos esas dos creencias, pues en algún momento una de las creencias va a querer expresarse, ¿de acuerdo? Tenéis que pensar que las creencias son energía. Bien, para explicarlo de una manera muy... ¿Cómo lo diría? Para explicarlo de una manera muy básica y fundamental, ¿no? Las creencias son esa energía mental que tenemos implantada a lo largo de nuestra vida por nuestras experiencias, educación y demás, y esas creencias van a querer expresarse. Es decir, si yo pienso o creo algo, voy a expresarlo. Cuando alguien ponga en duda mis creencias, incluido el mercado, voy a luchar por defender mis creencias. La gente que es de los que le gustan los Beatles, pues se va con la gente que le gustan los Beatles. La gente que vota a un partido político, se va con la gente que vota a ese partido político. Los que son fans del Barcelona, se van con fans del Barcelona. Los que son del Atlético de Madrid, con el Atlético de Madrid. Los que son del Rayo Vallecano, con el Rayo Vallecano. ¿De acuerdo? Cada uno tiene su creencia. No, no, yo soy del Real Madrid. Yo me voy con los del Real Madrid. Bien, tenéis que pensar que por creencias se han hecho guerras, se han hecho muchas burradas, solo por una creencia. O sea, que tienen fuerza, ¿vale? Es un poco al punto al que quiero llegar, que tienen mucha fuerza. Esas creencias negativas sobre el trading, sobre el dinero, sobre la libertad financiera, sobre ser lo que tú quieres o cualquier cosa, pueden expresarse cuando estamos de baja energía, cuando estamos cansados, cuando hemos tenido un día muy malo, cuando nos sentimos mal o culpables por algo. Vamos a coger y a decir, ah, sí, pues ahora subconscientemente, obviamente nadie lo hace sabiendo. Nadie lo hace, no, pues yo voy a romper hoy mi cuenta. No lo hacemos consciente. Es algo subconsciente. Está en la parte de abajo del cerebro, la parte que no sabemos comprender o ver o entender. Eso, en ese momento actúa y empiezas a cometer errores. Uno, otro, 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 otro. Y haces lo que se llama el efecto domino, una cadena de errores. Cometes un error, pierdes dinero, te enfadas, lo que hace que todavía te sientas todavía peor contigo mismo y cometes otro error y otro y otro y otro y otro, porque ya estás, ya al último te da igual. Ya dices, bueno, ya pues lo pierdo todo, ¿no? ¿Qué más da? Ya te da igual, ya eres consciente. Cuando eres consciente de eso, ya lo has perdido todo. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que eso es muy peliagudo y hay que tener mucho tacto y mucho, sobre todo, autoconsciencia. ¿Cómo se mejora la autoconsciencia? Meditando, pensando, haciéndose preguntas a uno mismo. Bien, ¿por qué digo esto? Siempre estamos diciendo que la mente es muy poderosa y tal y cual y bla, bla, bla. Sí, ¿por qué también? Por esto, ¿no? Porque si nos damos cuenta, por eso digo yo que es difícil, porque un poco complicado, la mente es como un iceberg. Tenemos conscientemente arriba, estos son nuestros pensamientos y creencias conscientes, lo de arriba. Y todo esto de abajo es nuestro subconsciente, que representa nuestros miedos, nuestras creencias, muchas cosas que no somos conscientes. Si nosotros meditamos, hacemos nuestra... Que meditar no tiene por qué ir unido a ningún tema religioso ni filosófico, ¿vale? Solo meditar como algo, como concentrarse, quedarse absorto en una cosa y que el resto no exista. Al pasar eso, al hacer eso, vamos a ver cómo nuestra mente va a empezar a hablar y a decir cosas, esa vocecita, ¿no? Pues tienes que ir al supermercado a comprar legumbres para la cena. Déjame, que estoy meditando, ¿no? Pues en el trading lo mismo, el mejor trading que podemos hacer es hacer nuestro análisis de antemano, un poquito antes de que llegue la acción, y luego, eso es el analista, y luego llamar al trader y decir, ven, siéntate aquí, ya está hecho el análisis, ala, toma, ahora haz trading, ejecuta. Y el trader se sienta, el trader, y tiene la mente en blanco, estar lo más meditativo posible y relajado. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando nos llegue un pensamiento, porque antes de hacer nada, una acción, tengo que pensarlo. Entonces, cuando nos llegue un pensamiento de, ¿por qué no arriesgas el 50% de tu cuenta en un trade? Hay gente que hace eso. ¿Por qué no, en vez de entrar con un lote, entras con 5 lotes? ¿Por qué no rompes tu plan ahora? ¿Por qué no le hago caso a este tío que acabo de conocer en un canal de no sé qué, de Telegram gratuito, y no sé ni quién es, ni tengo ni idea, y por qué no coges y te pones a seguir sus señales? ¿Por qué? ¿Vale? Entonces, esto, antes de que yo haga clic, y meta los 5 lotes, o rompa mi plan, va a pasar por mi mente, por mi cerebro, es así. Entonces, si yo estoy entrenado y medito y tengo ese entrenamiento, voy a percibir ese pensamiento antes de que yo lo haga, y voy a poder poner un cortafuegos y decir, vale, se me está pasando esto por la cabeza, pero no voy a romper mi plan. ¿Por qué no? Porque yo soy un trader profesional, porque yo quiero y vivo de esto, porque es importante lo que hago, me respeto, porque lo he estudiado, etc. Tienes que tener un apoyo, porque tengo un sueño y no voy a romper mi sueño por romper un plan ahora, por hacer un trade a las 6 de la tarde. ¿Vale? Tenéis que entender esto. Por lo menos entenderlo. Luego hay que trabajarlo. Will, ¿cómo es la operativa de los traders profesionales? Pues es lo que te digo, los traders profesionales ya saben identificar una ventaja, lo tienen muy claro, saben muy bien lo que quieren ver, normalmente, y saben pensar en probabilidades y tienen mucho cuidado con la euforia y con el autosabotaje y se están vigilando ellos mismos todo el rato, porque saben que son la mayor, el mayor enemigo eres tú mismo. Un saludo, Wilberto, a toda la gente que nos ve desde El Salvador. Hola, Joel, Jesús, buenas. Igual, Juan Manuel, sin problema, bienvenido. Beto, Mariano, hola, chicos. Sí, también estoy de acuerdo. Miedo y codicia suele ser el origen del mal en el trading. Buenas tardes, Cristian. Eso es lo que yo siempre digo también, Juan José, lo voy a leer, siempre digo lo mismo. Ha dicho ser rígidos con nuestras reglas y flexibles con nuestras expectativas. Gran fase de trading en la zona, ponerlo en práctica. Expectativas variables, riesgo limitado. Eso también es importante, es decir, yo sé que voy a arriesgar esto, punto, de ahí no me salgo. El resto, me puedes convencer o no. Hay veces que un largo y una venta, una compra y una venta de cierto instrumento financiero, los dos podrían ser incluso válidos, es decir, me gusta para compra, pero también me gusta para venta por esta otra razón. Pero mi riesgo, eso sí, limitado. Tengo mi expectativa flexible. Yo las tengo flexibles, pero ¿cómo hago? Uso un nivel, un precio. Este es también uno de mis secretos, digo, ¿vale? Mientras estemos por encima del 1,2877 en la libra dólar, yo solo espero que haya más compradores que vendedores. Es mi expectativa. Mientras estemos por encima de ese nivel, es digamos, la línea en la arena que separa la expectativa que yo tengo. Si el precio cae por debajo, como ha hecho aquí, puede pasar esto. El precio cae por debajo y digo, ah, pues ahora estoy bajista, pero ahora otra vez estoy alcista. Es lo que hay, no se puede evitar, no hay magia. O sea, tenéis que entender que el precio, pues, a veces va a pinchar y va a tocar y va a jugar en esta línea. Yo lo que hago también es que le doy, pues, un poquito de margen. 10 pips por encima, 10 pips por debajo, ¿vale? Es importante, le puedes dar un poquito de margen, obviamente. Bien, pero el riesgo limitado, siempre. Miguel, buena pregunta, dice, ¿algo que recomiendes para tratar y combatir esa mentalidad inconsciente de autosabotaje? Sí, sobre todo, mucha meditación, como digo, porque eso, aunque sea 15 minutos al día, sobre todo con consistencia, eso, cuando estéis haciendo trading y queráis romper vuestro plan, vais a identificarlo en vuestra mente. Número uno. Número dos, leyendo libros de cambio de paradigma, de abundancia, de Napoleon Hill, La mente millonaria de T. Harf Eker, cualquiera de estos, Think and Grow Rich, todos estos libros, cualquier contenido que nos ayude a ser más, a sentirnos más abundantes, a sentirnos más ricos, y eso no es solo el tema material, es algo que está dentro. Es que recordar que el fuera es un reflejo de lo interno, ¿no? Todo lo que sea formarse, ver a gente que le va bien y alegrarte por esa gente, juntarte con gente a la que tú te quieras parecer, ¿vale? Etcétera. Escribirlo, tener metas, tener objetivos, apuntarse unos objetivos en papel, para luego todos los días notar que tenéis un fin. Rubén dice, Máster, ¿qué técnica usas tú para meditar? Es una buena, es una buena pregunta. Como dice Pepe, también frecuencias de ondas cerebrales, ondas alfa y ondas theta. Esto yo lo he comentado alguna vez, esto es muy, muy interesante. Yo lo he comentado a ver si me da tiempo a explicaros lo que ahora me estoy yendo y no sé si voy a... Me da tiempo, me da tiempo. Esto lo he explicado alguna vez, antes de contestar qué técnicas uso yo para meditar. Sabéis que el cerebro normalmente en estado de vigilia tiene una serie de ondas y esto no es broma pero es... Brett que es un autor que recomiendo, lo voy a hacer un poco más grande porque sé que no se ve mucho ahí. Es un autor, es un psicólogo colegiado, ¿vale? Psicólogo americano que es trader también, ¿vale? Brett, Steinbarger, que me gustan mucho sus libros. Son un poco más avanzados pero este hombre se compró una... Lo digo rápido, una máquina portátil de electroencefalograma que le daba un gráfico de ondas de su cerebro y él, en un monitor, tenía... Tú imagínate que entras a su habitación, a su despacho y ves al tío que te mira con unos churros aquí en la cabeza, con unos cables, una maquinita y pip, pip, cariño, ¿qué haces? le diría a su mujer, ¿no? ¿Qué estás haciendo? No, no, estoy haciendo trading, por favor, cierra la puerta, estoy haciendo trading, vale, vale. Imaginaros el espectáculo de este hombre, ¿no? Él quería saber que su cerebro técnicamente, son gente de ciencias, que técnicamente quiere que ahora estoy en un estado óptimo para operar y cuando hace... ve que su estado mental empieza a estar negativo, sus vibraciones mentales, sus ondas, ahí él no opera, ¿no? Ya lo he explicado alguna vez y cuando vuelve a estar otra vez bien, en esta zona no hay que hacer trading porque ahí estoy lo más probable irracional. Él necesita estar en todo momento con sus ondas, ¿no? No hace falta que nos compremos eso, el cacharro ese, simplemente hay que ser conscientes de cuáles son mis mejores momentos para operar y cuánto tiempo aguanto la concentración y cómo me encuentro todo eso. Esto lo he comentado porque Pepe ha dicho lo de las ondas, que me ha hecho mucha gracia, ¿vale? Porque cuando nos vamos a dormir, pues las ondas son todavía más profundas, cuando nos vamos a dormir son todavía como súper, estamos en estado casi de hibernación, soñamos, etcétera, tiene diferentes ciclos, tampoco voy a meterme en eso, ¿vale? ¿Qué técnicas uso yo? Pues mira Rubén, yo tengo varias técnicas, pero una de las que uso que es muy sencilla es coger un reloj pequeñito, normal, un reloj, ponérmelo delante de la mesa, sentarme y quedarme mirando al segundero, lo he explicado alguna vez. Mirar al segundero y ver cuánto tiempo aguanto solo siguiendo al segundero, el resto no existe, usar un reloj. Rafael dice, ¿tienes un plan psicológico para romper ese efecto dominó de los errores? Sí, cuando estoy haciendo buen trading y empiezo a hacer autosabotaje, paro, me levanto y me voy, ese es el mejor truco, me levanto y me voy y me reconecto, me voy al gimnasio, me pongo a hacer cosas fuera, rompo con el entorno donde estoy, me voy de mi estación de trading, me voy y me voy a entrenar, me cojo la bici o la bicicleta, lo que sea, me voy y no hago más trading, me voy y empiezo a pensar en por qué quiero yo hacer esto, cuáles son mis objetivos, cuáles son mis metas, cada uno tendrá sus trucos, pero es lo que uso. Romper físicamente con el sitio y ir al gimnasio, sudar, hacer una actividad física que me haga relajarme un poco. Marta dice, claro, el tratar de recuperar parte de lo que se ha perdido sin analizar correctamente de acuerdo a nuestro plan. Lo de recuperar ya sabéis que no existe, eso de recuperar, eso ya sabéis que el dinero que no está en vuestra cuenta ya no está en vuestra cuenta y olvidaros de recuperar y eso es una mentalidad que no os va a dar muy buen resultado, por lo menos a mí. No me lo da. ¿Vale? Os voy a poner aquí un ejercicio. Se ha añadido mucho contenido aquí durante un año. Tengo un ejercicio, el ejercicio de los trades, que es importante y ahora hablo un poquito de la inteligencia emocional, que creo que es importante. ¿Dónde está esto? Aquí. Este es el ejercicio que ahora voy a leer un poquito, lo dejo ahí para la gente nueva que no lo ha visto. Bien. Pepe dice, nuestro cerebro es capaz de vibrar en distintas frecuencias igual que cuando sincronizamos una radio. Cuando conseguimos poner nuestro cerebro en estas frecuencias, numerosos procesos y ritmos biológicos se restablecen y los niveles de sodio y potasio en nuestro cerebro, lo cual día a día nos hará más y más resistentes al estrés. Muy buena explicación, Pepe. Estoy de acuerdo. La verdad es que el tema de meditar es muy poderoso. Rudy dice, bro, ¿por qué hablas siempre de lo mismo? No entiendo. Se pone así un poco frunzelceño. Que yo sepa hay muchas cosas que hoy he hablado que no he dicho. O sea, la mayoría de los días obviamente tengo que repetir. No siempre, pero es muy difícil que yo te hable de otra cosa diferente cuando te estoy hablando de psicología de trading. Es decir, es que no hay... ¿Por qué es esto? Lo que hay que estudiar, Rudy. Claro. Es que es lo que toca. Es psicología, es lo que hay. Es como dice Julius, que lo estoy viendo ahora, Le contesto con cariño, ¿no? Y te aseguro que no hay dos clases iguales de psicología. No hay dos clases iguales. Repito muchas cosas, obviamente, porque hay que repetirlas. Si tú ya lo has oído, imagínate yo que doy la clase si lo he oído veces. Y aún así me encanta. O sea que... Me acabas de pegar en mi ego y eso que me está ayudando mucho. Vale. ¿Qué es lo que os digo? Que si queréis... Exacto, como dice Pepe, dice, si quieres podemos hablar de autohipnosis profunda. Vale, chicos, no le des más importancia. Rudy, lo siento, si la clase te sabe repetitiva, lo siento mucho. Miguel, bienvenido. ¿Me puedes enviar un correo Wilberto? Al final de la sesión dejaré el email. Gracias Pepe, yo también te quiero. Exacto, justo era el siguiente ejemplo que iba a dar también. Para enlazar y ahora explico esto. Sebastián, dice, prender una vela y mirar la llama. Este es otro ejercicio que me gusta mucho también para meditar que es poner una vela y quedarte con la llama totalmente absorto en la llama. Solo existe la llama, ¿vale? Esa es muy buena también. O la viridemia, etcétera. Bienvenidos. Gracias Kiko. No hay dos clases iguales, de todas formas. Siempre añado contenido nuevo. Hay algunas que añado más y otras que añado menos. Pero siempre añado contenido nuevo. Como digo, chicos, os voy a explicar este ejercicio, ¿vale? Ejercicio para instalar las creencias, porque me habéis dicho tiempo, dejar correr, cómo afronto las pérdidas, manejo de emociones, etcétera. Bueno, para el manejo de emociones también, pero luego daré otra cosa. Este ejercicio, sobre todo, para trabajar la consistencia, que nos falta mucho y de verdad que os animo a que este ejercicio lo hagáis todos. De las más de 100 personas que estamos aquí, que lo hagáis todos y cada uno de vosotros de cualquier nivel que tengáis, os lo digo que lo hagáis. Yo todavía lo sigo haciendo muchas veces. Encuentro una señal, un patrón que me gusta, aunque sea en demo o con microlotes, arriesgando 10 euros. Dices, venga, pues me los voy a jugar con esta señal. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que operar mecánicamente, ¿vale? Mecánicamente quiere decir que yo tengo que tener las reglas de entrada, de salida, escritas en piedra, que no haya nunca ninguna duda o pie a dudar de decir, pues no sé si debería de estar dentro o fuera del mercado. No. ¿Están presentes tus reglas? Sí. Pues entonces ejecuta en consonancia a eso. ¿Tu regla de cerrar ha debido señal de cerrar? No. Pues entonces no cierres, ¿vale? Entradas y salidas específicas, precisas. ¿Tu señal está presente o no lo está? Punto, ¿vale? O está presente o no lo está. Luego, te comprometes, te comprometes contigo mismo, aquí también podéis pedir ayuda a un amigo, familiar, pareja, lo que sea, para decir, oye, mira, voy a hacer esto, firmo un papel, me comprometo y tú estás de testigo, ¿vale? Para que nos dé apoyo. A operar ese sistema con una muestra compuesta de 20 operaciones con las mismas reglas. Da igual que el sistema sea mediocre, el riesgo-beneficio, la tasa de acierto, lo importante es hacer el ejercicio. Debemos de aceptar perder 20 operaciones antes de empezar, pero usar el ejercicio para instalar las creencias adecuadas, ¿vale? El ejercicio se termina cuando puedes ejecutar 20 trades sin ningún tipo de miedo, conflicto, sin ningún tipo de duda y estás en la zona. Ahí estás en la zona, ¿vale? Muy interesante este ejercicio para la gente nueva sobre todo y gente de nivel medio que tiene problemas a la hora de entrar y salir. Tenéis una de dos que es simplificar vuestro sistema porque es muy complicado y no os aclaráis o simplificarlo todavía más, hacerlo ultra mecánico y aparte, bueno, trabajar esto. O sea, es que esto lo tenéis que trabajar. ¿Por qué? ¿Cuáles son las cinco creencias que tenéis que trabajar? Juraría que no están en este súper PDF que tengo aquí, este PowerPoint de más de 60 páginas y no lo he puesto aquí pero aún así no me importa volver a ponerlas. Bueno, las voy a decir. Las creencias son número uno, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Número dos, no necesito saber lo que va a pasar para ganar dinero. Número tres, una ventaja o sistema o señal no es más que una indicación de que una cosa tenga más probabilidades de pasar que otra. Esa es la número tres. Número cuatro, cada momento en el mercado es único. Esa es la número cuatro o la cinco y la última es que un sistema solo me da, o sea, tiene una señal, tiene una secuencia aleatoria de ganancias y de pérdidas. De todas formas, os voy a poner el enlace en el chat para que lo veáis. Hay un vídeo que trato sobre esto durante una hora. Bien. Aquí estamos, las cinco leyes fundamentales del trading de hace un año. Este vídeo lo podéis ver, está grabado, de todas formas se puede repetir también, ¿por qué no? Me encanta ese tema. Jonathan, gracias amigo mío, te lo agradezco mucho. Vale Marta, es que no entendía el contexto cuando lo comentaste. Ahora está muy claro. El efecto dominó. Genial Alexander, espero que vos también. Bien, Master, se me vino algo a la cabeza con respecto a la consistencia, no recuerdo si te lo escuché a ti o por ahí, pero me pareció interesante. La consistencia es el resultado de un estado mental despreocupado pero no eufórico. Sí, yo esto lo he comentado alguna vez y también lo dice Mark Douglas. Es decir, tengo que estar, me da exactamente igual lo que haga el mercado, pero voy a actuar pensando en mí, en mis mejores intenciones, ¿vale? Voy a actuar pensando en mis mejores intenciones, en lo que me favorece y me beneficia a mí, pero al mercado que haga lo que quiera, a mí me da igual, estoy despreocupadísimo. Si sube mucho, que sube, si baja mucho, que baja, a mí me da igual. Voy a actuar, sí, pero pensando en mis, en lo que a mí me interesa. Biri nos recomienda un libro o audiolibro El secreto más raro del mundo. Dice que a ella le ayudó mucho en la psicología. Yo creo que este es de Earl Nicktingale, me parece, ¿no, Biri? Que era a su vez, este hombre fue el que ayudó a Napoleon Hill, me parece que fue el que ayudó a Napoleon Hill, corríjeme si me equivoco, creo que es de Nicktingale. Muy bueno, ayudó, este señor fue el que ayudó, el que ayudaba en la radio, me parece, y entrevistó alguna vez en la radio a Napoleon Hill. Estoy totalmente también de acuerdo conmigo. Mario dice, a mí sí que me gusta que se repitan las cosas, las cosas importantes porque así se aprende. Gracias, profe, gracias a ti. Todo eso se escucha en Trading en la Zona, obviamente, muchas cosas sí. ¿Seguimos? Anotado, bien, buen día, Tere. Vale, me quedan unos minutitos, voy a intentar explicar ahora para la inteligencia emocional, que es algo que también he explicado alguna vez, algunos de vosotros lo sabéis, que ya lo he explicado, pero lo voy a repetir. ¿Cómo podría yo explicar esto? Rápidamente. bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, voy a sacar aquí una nueva página y voy a hablar de las emociones. Un poquito, porque lo habéis pedido, ¿vale? Lo habéis pedido un poquito, entonces voy a hablar de las emociones. Bien, para mí una emoción desde el punto de vista físico no es más que, bueno, en principio es una respuesta fisiológica de nuestro cuerpo, químicos y demás, electroquímicos, que suceden en la cabeza y nos pasan al cuerpo, etcétera. Eso no es tan importante para nosotros, que hay que saberlo y entenderlo, porque también nos quiere decir que hay que alimentarse bien, hacer deporte, llevar una vida sana, para que nuestro organismo funcione bien, eso es importante. Pero no voy a entrar en eso. Las emociones normalmente no son más que el patrón, este patrón que yo os he explicado que a mí me encanta, el patrón A, B, C, D. ¿Alguien lo sabe este patrón? Lo sabéis porque os lo he explicado, pero lo voy a repasar con vosotros. ¿Qué os parece? No sé si se ven bien las letras. Bien, ¿qué es A? A es un suceso. Un suceso. Algo pasa. ¿Vale? Para controlar vuestras emociones. Un suceso. Poneros en ese... Lo siento, Tere, no puedo dejar el archivo para imprimir, corazón. Solo tienes que revisarlo y te lo apuntas y lo anotas. No podría. Lo siento. No me dejan. Wilberto, ahora recomiendo tu libro también. Ah, un suceso. Estamos haciendo trading, veo una operación, decido entrar en esa operación y pongo un trade y pierdo dinero. Eso es un suceso, por así decirlo, ¿no? Algo pasa. Va en mi contra y pierdo dinero. Normalmente, ¿vosotros cómo os ibais a sentir cuando esto pasa? Ponerme un poquito ahí cómo os sentís. Suceso. ¿Qué pasa cuando pasa esto? Abro la plataforma, pongo la operación y pierdo dinero. Hago un trade y pierdo dinero. Nos ha pasado a todos, ¿no? Yo creo. a cualquier trader que se precie. ¿Qué pasa después? Abro la plataforma, pongo un trade y pierdo dinero. ¿Cómo os sentís? ¿O qué significa eso para vosotros? Por favor, ir dejando las comentarios in the chat. Eso es un suceso, ¿cierto? Suceso de las amarguras, dice Joaquín. Coraje. Coraje. Enojo. Coraje, enojo. Suceso de las amarguras. Voy a dejar a tu palabra amargura, ha sido. Joaquín, y tú estabas además en Barcelona, me parece, ¿cierto? Si son seguidas, uno se acelera o desánimo. Desánimo. Dan ganas de recuperarlo. Lo de dan ganas de recuperar es un poco lo de sí. Una palabra que diga, ganas de recuperar es como cuando te quitan algo, ¿verdad? Te sientes que te han quitado algo, ¿cierto? Como si te hubieran robado. ABCD, patrón armónico. Lo sabía que le ibas a decir, Pepe. Desastre, dice César. Un aprendizaje, dice Chuy. Bien. Ser sinceros. Frustración, Wilbert, caos, caos, Sao Paulo. Ah, no estabas. Vale, vale. Agonizas. Bien. Pues os estáis yendo directamente a la C. Ni siquiera estabais en la... Hay una cosa entre medias. Estabais en la C ya. Estáis en la C. Lo que me estáis exponiendo ahí es la parte C, no es la B. Porque hay una cosa entre medias, entre el suceso y la emoción. Hay algo entre medias. O la sensación, hay algo entre medias. Tristeza, decepción, revancha, decepción. Bien. Creo que estamos más o menos en común coincidimos que normalmente la mayoría de casos, sobre todo cuando estamos empezando y no sabemos muy bien, es enfado, frustración, agonía, cada uno de su manera, amargura, pero desánimo, etc. Coraje, ¿vale? Nos ha pasado a todos. Dice, ya no me pasa gracias a que te repites tanto, dice Julius. Bien. Enojo, euforia por recuperar lo perdido, frustración y luego miedo. Muy bien, Rafael. Marta dice, dudar en si tu operativa es la correcta. Dudar. Bien. Ahí veo alguna cosa también que se puede trabajar, Marta, con eso. Momento para analizar por qué paso, paso, tratar de explicar. Por qué paso, tratar de explicar. Bien. Reacción. Una fuerte voluntad. Bien, bien. Hay gente que lo enfoca positivo y usa esa pérdida para decir, no, pues esto voy a mejorar, voy a estudiar, como dice Marta o Mamani. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa? Que en entre medias nos faltaba la B. La B no es más que la interpretación del suceso que ha pasado. Y ahí está la clave. Según como yo interprete ese suceso, según esa interpretación que yo haga de ese suceso, voy a tener una respuesta emocional. Y después, dependiendo de qué emociones afloren normalmente, voy a tener lo siguiente. Que sería el comportamiento. Bien. ¿Vale? Esto no estaba explicado en estas sesiones. No es nuevo, Rudy. Esto es nuevo, Rudy. Lo he explicado en algún seminario, con la gente en vivo, en Barcelona y en Valencia. Bien. Las lágrimas. Las lagrimillas. Bien. La clave es que cuando el suceso pasa, pues realmente no voy directo a la emoción. La emoción es algo que pasa después. A veces pasa muy rápido, pero la interpretación está entre medias de esto. Esto es el patrón ABCD, de la psicología conductual, que esto es muy, muy, muy importante e interesante. Si alguien quiere profundizar, yo ya lo he explicado muchas veces, podéis leer al doctor Albert Ellis, que es el creador de esta historia. Lo dejo ahí para si alguien quiere profundizar más. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que el doctor Albert Ellis se dio cuenta de que no era el suceso, ni el comportamiento, ni la emoción, el problema. Que el problema era la interpretación que nosotros hacíamos de esos sucesos. Y que si cambiamos la interpretación, cambiamos la respuesta emocional y cambiamos el comportamiento. Pero cambiar la interpretación no es fácil. Y a veces lo que hay que hacer es cambiar el comportamiento. Voy a intentar explicarlo fácil y sencillo para que la gente lo entienda claramente. Bien. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, cambiar este patrón? Nos voy a poner algunos juegos, algunos ejercicios con esto. Gracias, Viri. Era él. Nightingale. Nightingale. Rompes el ordenador. Fíjate, por ejemplo, si haces un maltrade y rompes el ordenador, ¿no piensas que eso es autodestructivo, autosabotaje? Te cargas tu herramienta. Te haces daño a ti mismo. Encima, rompes el ordenador. Al día siguiente has perdido el trade y el ordenador. Vas a operar y estás roto. Fíjate qué tontería, ¿no? Chicos, yo os traigo las fuentes, lo sabéis, Jorge. Yo os digo de quién he sacado esto. Yo comparto mis tutores, mis mentores, mis profesores, mis materiales, que todo lo que pueda compartir y recomendar lo voy a hacer siempre. Porque yo no tengo la agenda, no quiero... A mí me da igual. Si llegáis dentro de 10 años y alguien me dice, Carlos, gracias a ti, mira cómo he cambiado. Pues eso, soy feliz. Algo estaré haciendo para que la gente sea feliz y eso me hace... me hace feliz. Diccionario de insultos. Es la primera vez que oigo eso. Para insultar con propiedad. Es un libro. Ojo, tiene buena pinta, ¿eh? Pero yo creo que yo no lo necesito. Al cornoque. Está muy en desuso, Gabriel. Julius, no quiero darte... Solo os he dicho de quién ha sido el creador de esto. El inventor de esta historia un poco. Pero no puedo entrar ahora demasiado en libros. Quiero explicar esto. No estudiéis los libros de Albert Ellis directamente porque son libros muy complicados y muy de psicólogos, ¿vale? Muy profesionales, muy complicados. Pero sí podéis estudiar los libros que se han escrito sobre el trabajo de Albert Ellis por terceras personas. No te he olvidado, Anthony. Bienvenido. Esto es muy importante, ¿vale? Esto es la psicología conductual. Bueno, y que sepáis que ahora en el 99% de los psicólogos en el planeta Tierra usan esto ahora, ¿vale? No usan el enfoque freudiano de... Ese enfoque está obsoleto en realidad. Solo se usa... Es diferente. Se usa este enfoque. ¿Cómo lo hacen ellos el comportamiento? Bueno, yo cuando estudié esto, que llevaba mucho tiempo estudiando Mark Douglas y encontré a Albert Ellis por casualidad. Bueno, casualidad no. Lo estaba buscando. Pero lo encontré y dije, esto es igual que lo del trading en la zona. También se parece mucho porque es muy parecido a lo que explica Mark Douglas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿Cómo rompo este patrón? Mira, yo me voy a comportar como yo quiero comportarme independientemente de lo que suceda. Por lo tanto, A. Suceso. Ejecuto una operación y pierdo dinero. Interpretación. Vamos a suponer que me siento mal. Bueno, la interpretación aquí es importante. El mercado va en mi contra. Cada uno tendrá su interpretación. ¿Cómo interpreta ese suceso? Habrá gente que piense que esto es un casino. Habrá gente que piense que diga pues es que no sé todavía lo suficiente. Cada uno tendrá sus interpretaciones. ¿Vale? Y dependiendo de esa interpretación voy a tener una emoción. Van muy casi unidas. Yo como interpreto cuando ejecuto una operación y pienso pues digo pues es que me da igual. Digo pues es el coste de hacer negocios. Puede pasar cualquier cosa. No soy peor persona ni mejor persona por perder un trade más o menos. Por tener 100 o 1000 o 10.000 euros más o menos. No me va a cambiar a mí eso. Entonces, la interpretación que yo hago de eso es la siguiente. Que esto es aquí donde se complica un poco. Si la operación estaba en el plan es un buen trade. ¿Vale? Si estaba en mi plan de trading. Si no está en el plan te aguantas y te fastidias. ¿Vale? Te fastidias. Porque eso está mal. Eso sí que está mal. Porque estoy operando fuera de mi plan. Entonces, cuando opero fuera de mi plan sí que me voy a enfadar. Conmigo mismo me puedo enfadar. Ahí sí. Ahí estoy usando la emoción para mi favor. Es decir, usando esas emociones para mi favor. Es decir, yo no quiero enfadarme conmigo mismo. Por lo tanto, sigo el plan. Porque no quiero tener que estar castigándome como como si fuera un niño. ¿No? Que es un poco el problema que tenemos dentro. Aquí se está complicando todo. Voy a simplificar. Pierdo un trade. Está en el plan. No pasa nada. Emoción. Estoy tranquilo. Estoy relajado. Concentrado. En la siguiente operación. ¿Cómo me comporto? Pues de esa manera. No tengo ningún problema. No tengo miedo. Asumo el coste. Asumo la pérdida. Ya está. Si el trade está fuera del plan voy a decir Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué está fuera del plan? ¿Por qué ejecutas un trade que no habías planeado? ¿Por qué rompes tu plan? Entonces ya ahí Oye, me voy a poner un poquito digamos mi emoción va a ser un poquito más de qué estás haciendo por qué rompes tu plan qué problema hay qué pasa cuál es tu objetivo con el trading me va a poner un poquito entonces me va a comportar como tal pues ahora vas a estar dos días sin hacer trading ahora castigado ahora vas a ponerte a estudiar dos días sin parar ahora mañana y vas a ir a hacer no sé qué nada fuera castigado ¿vale? entonces vas educándote un poquito usando las emociones a nuestro favor otra manera es simplemente cambiar el comportamiento aunque no cambie la emoción y la interpretación que es realmente lo que hacen los psicólogos hoy en día es decir que el ejemplo que pone Mark Douglas en su libro te muerde un perro suceso te duele mucho interpretación y lloras y ya nunca más te acercas a un perro porque ese perro te mordió cuando tenías siete años te hizo mucho daño lloraste mucho y tu cerebro ya asocia perros con dolor bien ¿qué se hace con este niño? tienes que acogerle con esta persona adulta ya que tiene miedo a los perros él sabe que no todos los perros son malos pero tiene eso metido en la cabeza entonces se le coge se le acerca al perro más amoroso del mundo se le va acercando poco a poco que se comporte de una manera diferente a lo que él siente por una buena razón ¿de acuerdo? es decir yo me voy a comportar diferente a como me siento es decir veo algo aquí pierdo una operación y mi... pongo el ejemplo que muchos interés identificados pierdo una operación y mi respuesta automática puede ser querer recuperar me enfado y ya estoy pensando en entrar otra vez otra vez voy a entrar otros 20 lotes en contra no sé qué eh tranquilo eso es lo que yo siento que quiero hacer y como me siento pero voy a comportarme diferente a como me siento aunque tengo unas ganas locas tengo unas ganas locas de coger y ponerme a revancha con el mercado y ponerme a operar otra vez me voy a comportar diferente a como me siento voy a respirar hondo me voy a aguantar mira que tengo ganas pero me voy a comportar de una manera diferente ¿vale? esto es muy importante podéis investigar con esto podéis poneros en vuestra mente diferentes eh diferentes ejemplos de esto que estoy explicando aquí diferentes ejemplos de sucesos no solo en el trading también en vuestra vida de cosas y al final te das cuenta de que la mayoría de las de la infelicidad que tenemos suele ser porque interpretamos las cosas tenemos unas creencias que no son las adecuadas tenemos unas creencias malas para lo que es el entorno ¿bien? voy a ver el chat a ver si hay alguna pregunta con esto esto estoy tocando la superficie entonces el próximo día vamos a hablar directo de esto Rational Emotional Behavioral Therapy R-A-B-T ese es el nombre de la terapia R-A-B-T el códex GIGAS me suena eso Pepe un códice libro grande actualmente mantengo la calma dice Carlos y analizo el porqué tengo pérdida o ganancia en todo momento estoy en silencio pero antes de esto medité medité realicé análisis técnico y fundamental bien lo que os quiero decir también aparte es que y esto es complicado también esto hay que entenderlo muy importante hay que explicarlo que en el trading es difícil voy a poner aquí el limpio en grande en gigante para que lo veáis a veces es difícil saber identificar un buen una buena operativa una buena operativa o sistema de uno mal ¿por qué es esto? esto es también otra de las causas de que la gente pierde dinero también es por esto porque la gente a veces operando mal fatal tenemos suerte y ganamos dinero y otros días siguiendo mi plan y mi sistema pierdo dinero entonces es como bueno ¿qué pasa? que sigo el plan y pierdo y otro día lo rompo y gano entonces claro ahí está el problema con el trading que necesitamos algo que nos ayude a decir por eso debéis de tener muy claro un plan de trading para saber identificar cuando una cosa es un buen sistema o es suerte o estoy ganando por suerte o realmente estoy ganando porque lo estoy haciendo bien o es suerte o no ¿vale? es muy importante el doctor Albert Ellis Gabriel que en paz descanse una persona increíble la verdad voy a poner una foto en homenaje al doctor Albert Ellis se le ve además cara de cara de psicólogo buena persona seguro que era un gran profesional gracias doctor por dejarnos este gran conocimiento esperamos que estés en un sitio mejor seguimos Marta dice ¿prácticas buscar entradas los escenarios en demo lo suficiente para retomar la certeza de la operativa que se lleva en el plan? exacto ese es el comportamiento que tendríamos que tener cuando ese es el comportamiento muy bien Freddy me gusta mucho tu comentario dice si uno se enfada cuando en una pérdida cuando pierde con una pérdida no estás preparado para operar en directo bravo en real muy bien Freddy estoy de acuerdo si haces una operación y te enfadas y pierdes o sea pierdes y te enfadas ¿cómo manejar la avaricia cuando vas en números azules? dice Jorge teniendo muy clara la regla número 1 eso es cobra la mitad deja un trozo correr tú decides pero ponte una regla para que sea mecánico y no tengas que estar preocupándote creo que sería muy bueno si leen el libro de efecto compuesto de Darwin para que sea una idea que con un buen plano una buena gestión de riesgo y una estrategia que te funciona todo viene enseguida eso es así Darren Hardy el efecto compuesto eso es así estoy totalmente de acuerdo tienes que tener en cuenta que solo tienes que tener un poco de paciencia y poco a poco esperar un momento que me está dando problemas el ordenador ahora el Facebook no responde no Facebook vuelve vamos a intentar recuperarlo a ver si puedo recuperarlo no sé si me seguís viendo he perdido el Facebook no sé qué pasa no sé si me seguís viendo hay un problema con la página del Facebook ya sabéis cómo es esto que el Facebook es mortal a veces y nos fastidia los directos nos fastidia los directos qué pena bueno de todas formas no sé si me estáis viendo de todas formas faltaba para terminar la sesión faltaban dos minutos porque ya llevo más de una hora así que voy a proceder aunque sea a parar el vídeo voy a volver a entrar me despido de vosotros dejo aquí el vídeo subiré el vídeo a internet no pasa nada dejo aquí el vídeo espero que se quede guardado terminamos con lo que con esta sesión de hoy aquí tenéis los datos de contacto por si queréis contactarme a mí o a soporte TICMIL vale y nos vemos mañana a las 9 y media café y mercados como siempre con Tito Charly y la familia Trader espero que hayan aprendido algo buen trading nos vemos mañana hasta mañana chicos y chicas chao chao